Así que es un gusto saludarlo al tapón, Jorge Gordillo. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Un gusto volver a tenerte ahí del otro lado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias a Dios. Bien. Todo tranquilo. Acá estamos. Bueno, a ver, en aquella oportunidad, como lo dije hace algún momento, el pretexto de la charla era repasar un poco tu historia. En este caso, pasa por otro lado, ¿no? Pasa por, bueno, hace muy poco, el 29 de octubre, se cumplieron 35 años de la Copa Libertadores obtenida, entre otros tantos fenómenos que tenía ese equipo, ¿no? Por vos, en aquel 1986. Y más allá de este homenaje que se va a hacer el domingo, en la previa de River Patronato, seguramente una fecha que la tenés muy marcada, ¿no, Jorge? Sí, la verdad que es un gran y lindo recuerdo de algo tan lindo que nos tocó vivir a todos los que integramos ese plantel. La verdad que era algo soñado, y más, por alguien que venía de la casa, de los inferiores, como yo. Yo había arrancado los 10 años en el club, y siempre uno soñaba con jugar en primera y ganar algo importante con el club. Y, bueno, esa era la ocasión que se presentaba, ¿no? De jugar una final de América y poder ganarla. Y en esa Copa, o al menos en esa final, ¿no? Les tocó América de Cali. ¿Qué recordás puntualmente de lo que fue el primer partido, sobre todo, en Colombia? Y, o sea, fue un rival difícil. Primero, que era un equipo que no perdía de local, no sé cuánto tiempo estuvo invicto hasta ese partido, que tenía jugadores muy importantes de la selección Colombia, y muchos jugadores de jerarquía que eran extranjeros, como Falcione, Gareca, Isquia, Cabañas, Bataglia, y tenía un gran jugador representativo en ese momento de Colombia, como era Willington Orpiz. Así que, bueno, y, bueno, ahí de local, la gente, si bien no nos trató mal, nos hizo sentir un poco que éramos visitantes. Entonces, fue un partido eso difícil de jugar. Tuvimos la suerte de poder convertir dos goles, uno el primero de Juan y otro del Beto. Dos goles bastante seguidos, ¿no? En tres minutos. Claro, fueron enseguida. Y no lo habíamos sufrido al partido. Si bien ellos intentaban, atacaban, pero lo teníamos controlado, y ahí a partir de ahí vinieron los dos goles, como te dije recién, tanto de Juan como del Beto. Y ahí es donde, bueno, empezamos a manejar nosotros después de la pelota, si bien ellos descontaron con un gol de Cabañas, no lo sufrimos en línea general del partido, terminamos casi atacando a nosotros, y bueno, ahí fue un poco saber que fuimos superiores y lo ganamos bien al partido, ¿no? Y del partido final en el Monumental, con la concreción del título, el gol de Funes. Y ahí, bueno, fue un poco saber ya que teníamos, estábamos a un paso de lograr lo que queríamos, ¿no? El sueño. Y bueno, ahí un poco se nos costó al principio, el primer tiempo terminó cero a cero, donde tuvimos algunas chances, ellos no nos inquietaron. En el segundo tiempo ellos buscaron un poquito más y tuvimos una pelota que saca Oscar de la línea. Fue, creo yo, el único sobresalto que tuvimos en el partido. Y después, bueno, del gol de Juan, con una jugada enorme del negro Enrique, que la roba en la mitad de la cancha y ahí nomás le da el pase a Juan y él termina haciendo el gol. Creo que a partir de ahí ya, ahí nos dimos cuenta que ya éramos campeones. A partir de ese gol. Y la gente también se soltó, porque estaba un poco todavía atada por todo esa ansiedad que tenía de gritar campeones, ¿no? Como venía de dos frustraciones importantes, entonces, hasta que no hicimos el gol, la gente no se soltó. A partir de ahí ya fue una fiesta. Hablando de fiesta, bueno, al menos de homenaje, ¿no? Y será en el contexto de un torneo en el que justamente River viene punteando. ¿Estás al tanto? ¿Te han informado concretamente de cómo va a ser el homenaje, Jorge? Sí, sí. Nos dijeron que, bueno, íbamos a juntarnos todos y después entrar a la cancha como para que la gente nos salude y nosotros saludemos a la gente y poder estar todos juntos dentro de una cancha, ¿no? Que hace rato no lo hacemos. Si bien hace dos años atrás nos juntamos todos, pero ahí en el club o en el estadio no lo hicimos. Así que va a ser un lindo momento para todos para recordar todo aquello, ¿no? Que fue tan lindo lo que vivimos. Claro, exactamente. Bueno, por los datos que tengo aquí habrá una recepción previa al partido en el paddock del estadio y a las 20 horas, recordamos, bueno, el partido River Patronato está programado para 2015. A las 20 horas estarán ingresando al campo de juego para dar una especie de vuelta olímpica, una vuelta simbólica. Sí, 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 algo de eso nos dijeron, así que, bueno, nos van a, creo que entregar algunos presentes también, me parece, todo lo que nos hicieron. Y sí, poder, más que nada, poder recibir el cariño de la gente, que eso es lo que uno quiere y agradecer por el cariño de tantos años pasados, ¿no? Porque la verdad que ya pasaron muchos y la gente nos sigue recordando cada vez que nos reconocen con mucho afecto y agradeciendo todavía aquel título. Entonces, es base recíproco, ¿no? El cariño nuestro hacia ellos y de la gente hacia nosotros. Lo bueno, Jorge, es que, bueno, justamente mencionaste a la gente. Lo bueno es que esto se pueda hacer con público. Si se hubiera hecho un tiempito atrás, hubiera sido a puertas cerradas. Sí, sí, lo lindo es que ya por lo menos uno, si bien no puede haber el lleno como uno dice querido y que creo que la gente también, el estar ahí y recibir ese cariño va a ser, la verdad, un lindo reconocimiento. ¿Estás al tanto de algunos conceptos, algunas declaraciones que había hecho Antonio al San Méndico respecto a, bueno, justificando de algún modo su ausencia del domingo? Sí, lo leí. Bueno, Antonio tiene todo su derecho a hacer lo que él quiera y, bueno, él está, como dije recién, todo su derecho. Eso no cambia todo lo que nosotros sentimos por cada uno de nosotros. Eso está intacto. ¿Te mantenés en contacto con compañeros de ese plantel? Sí, 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 tenemos un grupo y todos los días algún mensaje entre todos nosotros nos mandamos o por lo menos un buen día para saber cómo estamos y la verdad que es un lindo grupo que está muy, muy al tanto de cómo estamos y qué nos va pasando porque eso también a veces una palabra cuando uno no está bien una palabra de alguien que uno quiere siempre es lindo y bueno, y eso pasa entre nosotros. además ese equipo fue un equipo que obviamente quedó en la historia porque además ganó todo además del torneo local la Libertadores y la Intercontinental es algo que es un orgullo que no se lo saca nadie. Sí, 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 nosotros tuvimos la suerte de compartir con grandes jugadores, de lograr cosas muy lindas, muy importantes y eso la verdad es un orgullo para todos nosotros la verdad que eso nos gratifica y mucho el recordar todo lo que vivimos y saber que pudimos darle alegría a los hinchas y dejar nuestro granito de arena como para que River sea grande, ¿no? Y uno repasa, por ejemplo, acá tengo la formación del equipo que salió a la cancha en la final, en la segunda final, ¿no? en la revancha en el Monumental. Pumpido Alarco, bueno, vos, Gordillo, Nelson Gutiérrez, el uruguayo, el cabezón Ruggeri, Alejandro Montenegro, Héctor Enrique, bueno, estamos hablando de jugadores que en ese mismo año hasta fueron campeones del mundo, en algunos casos, ¿no? Ruggeri, Enrique, bueno, está el Tolo Gallego, Norberto Alonso. Roque, Alfaro, Antonio, Juan. Claro, arriba Alfaro, Alzamendi y Funes. Claro, y estamos hablando de que en un plantel había cinco campeones del mundo, porque estaba el Beto y el Tolo que fueron campeones en el 78, y después, y ese año Oscar, Neri y Héctor, ¿no? Que fueron campeones ese año en México. Así que, bueno, teníamos también ese plus, ¿no? De tener jugadores con mucha experiencia en finales, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y cómo era compartir esa saga, esa defensa con Gutiérrez, con Ruggeri, con Montenegro? Y era, era un placer. La verdad que sabíamos, primero jugó Cacho Borelli, jugó casi todo el torneo, y el Tano jugó los tres partidos finales, el 0 a 0 en cancha de argentinos, perdón, de Vélez contra argentinos, y las dos finales. Y era, la verdad que era, no nos entendíamos muy bien, sabíamos todos qué es lo que teníamos que hacer, delante nuestro teníamos al Tolo Gallego, que era un poco el que manejaba los tiempos, cuándo presionar arriba, o cuándo tenías que esperar, y bueno, la verdad que con Alejandro nosotros tratábamos de que no pase nadie por afuera, y cuando pasaba algo, ya estaban los dos grandotes como para rechazar todo, ¿no? Y el 14 de diciembre se cumplirá un nuevo aniversario, bueno, justamente 35 años también de la conquista de esa copa intercontinental frente al este agua Bucarest, tengo entendido que bueno, como parte de los homenajes, en ese caso habrá una cena también. Sí, sí, eso es lo que nos dijeron, así que bueno, también va a ser lindo recordar ese momento tan lindo, ¿no? que vivimos, y la verdad que fue como cerrar un año maravilloso, ¿no? Era la frutillita del postre, ir a Japón y lograr ese título tan importante, ¿no? Jorge, ¿cómo era en ese tiempo el Bambino Veira como entrenador? No, era un entrenador que tenía un cuerpo técnico muy bueno, con el profe Güeve, que el Bambi siempre decía, ustedes si llegan al ritmo que les quiere imponer el profe Güeve, van a volar, y es verdad, nosotros físicamente estábamos impecables, el Nano Arián, que era el ayudante campo, que era el que miraba a los rivales, el que un poco le decía al Bambino cuál era la flaqueza y las virtudes de los rivales, y el Bambino era un entrenador que te hacía creer que podías, que te convencía y que tenía una gran virtud, que tanto a los jugadores como que les tocaba jugar de entrada como los que estaban esperando siempre estaban bien, o sea, todo esperando y tirando para el mismo lado, nunca hubo un conflicto y eso es muy difícil de conseguir, yo creo que eso fue uno de los secretos de ese grupo, saber que estábamos todos muy mentalizados y que bueno, el que aflojaba perdía el lugar y era muy difícil de recuperarlo, por eso estábamos todos muy bien en lo físico. Bueno, Jorge, tiempo para agradecerte por estos minutos de charla y bueno, todo lo mejor para el domingo, es decir, todo lo que podés imaginarte en la previa, creo que te podés quedar corto, digo, al momento de salir a la cancha con toda la emoción que significará, ¿no? Sí, la verdad para todos nosotros va a ser un momento muy lindo, muy especial, sabiendo que lo podemos compartir con la familia, bueno, mi hijo me va a acompañar desde más chico, Mateo, yo tengo cinco, entre los cuales Lucía y Mateo fueron los únicos que no me pudieron ver jugar, después bueno, Ezequiel, Sabrina y Camila sí, así que bueno, por lo menos estar dentro de una cancha que él me vea y saber que la gente tiene cariño a uno va a ser muy lindo ese momento. Jorge, muchas gracias por estos minutos de charla, te mandamos un abrazo. Gracias por la comunicación, un abrazo a todos y bueno, ojalá que el domingo haya mucha gente para poder disfrutar de ese momento lindo. Hasta la próxima, que sigas muy bien. Abrazo grande.